No importa si salen varios videos, yo los voy subiendo, tranquilos. Ok, por ejemplo, si ustedes ven hacia el lado donde están notas certificadas, vemos castellano, matemáticas, historia de Venezuela, inglés, educación física. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a hacer este proceso de traducción de toda la planilla al inglés, yo tengo que buscar hacia qué estado, hacia qué parte de Estados Unidos va a ir todo ese proceso, ¿sí? Para poder hacer de que las materias queden igual. Yo no puedo decir castellano, lo puedo usar por castellano igual. Puede ser que sea Spanish, como puede ser que no sea Spanish. Y acuérdense que el castellano es nuestra propia lengua. En inglés será Literature o será English, etcétera, etcétera. O sea, no es igual a como es aquí, en los países latinoamericanos. Entonces, yo tengo que indagar cómo se dice matemáticas, historia de Venezuela, cómo lo ve en inglés, cuál es su equivalente, física, química, educación física, dibujo técnico. Pero además, viene la parte cultural, que decía el concepto de textos paralelos. Es decir, si aquí es quinto año, ¿a qué equivale el quinto año en Estados Unidos? Ah, entonces yo allí tengo que ver, por ejemplo, yo tengo aquí la clasificación de los niveles por edad y el plan de estudio, ¿verdad? Si, por ejemplo, corresponde el quinto año, generalmente la edad de los muchachos es de los 15 a los 17 años, es el high school. O entre los 14 y 17 años es el high school. Entonces, ¿qué haría el grado noveno? Al grado número 12. Es decir, allí más o menos estarían los muchachos el equivalente en quinto año. Acuérdense que en Estados Unidos estudian muchos grados. Existe el grado C, como quinto año, sexto año, séptimo año, octavo, pero ya es bachillerato. Lo que le llaman ellos el community college, lo que le llaman el freshman, sophomore, junior, senior. Bueno, todas estas cuestiones culturales que son importantes para yo tomar, para ubicar en qué renglón o nivel debería haber esa certificación de notas. De tal manera que las materias correspondan con el mismo nivel. Esto también es el proceso del texto paralelo como tal. ¿Sí? Entonces, este es el elemento cultural del texto paralelo. Ahora, yo tengo que ver qué materias corresponde al vocabulario para que ellos me puedan comprenderlo, puedan entender. Si yo digo literatura, que para nosotros es castellano, para ella sería American Literature, British Literature, dependiendo del país, o en inglés. Solamente, no Literature, British Literature, o American Literature. Si es Historia, History, World History, United States History, American History. O sea, diferentes derivaciones equivalentes. Si es geografía, si ven latín, si ven francés, si ven griego, si ven filosofía, como tal, si es un colegio, digamos, religioso, ¿sí? Que no son los comunes y corrientes de los laicos. Si ven ciencias naturales, life, science, astronomy, etcétera, etcétera. Si ven matemáticas, ¿cómo la denominan? Si es que es geometry, algebra, física, como le dicen ellos, química, educación física, deporte. O sea, buscar cuál sería el equivalente. Entonces, hay entre el procedimiento técnico de traducción, que es la equivalencia. ¿Ok? A eso me refiero. Para eso, yo busco entonces un texto paralelo. Es decir, yo tengo que irme a una fuente que ojalá fuese una institución o un colegio que esté enmarcado dentro del, o regulado por el, por el gobierno norteamericano. Así que corresponde al Ministerio de Educación en Norteamérica. De tal manera que esa institución, si tiene la disponibilidad a través del internet, poder ver cómo es un boletín. Cómo es un reporte. Allá le dicen el report. O sea, el reporte de notas. No lo decimos acá como un boletín como tal. Entonces, ese reporte de notas me va a permitir a mí, o sea, la fuente debe ser confiable, fidedigna, de tal manera que me permite poder admitir cómo es el equivalente de esas notas. Entonces, por un lado, el aspecto cultural. Si me piden trabajar con notas, con un año escolar, que ese año corresponda con el año escolar de allá. Si voy a hacer una carta, por ejemplo, de residencia, ¿hasta dónde vas? ¿Vas a una institución bancaria? ¿Vas a un consejo de inmigración? ¿Vas a un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo es? Entonces, de acuerdo al sitio donde corresponda, yo voy a hacer, voy a buscar un texto paralelo que me permita contrastar el vocabulario. Ese que está en inglés, con el que yo voy a traducir, que tengo en español y que necesito traducirlo en inglés. Y también puede pasar a la inversa. Ojo. ¿Ok? Piénse acá. Aquí tenemos un ejemplo de un texto paralelo como tal, en inglés. Entonces, la matemática le dicen math, English, la pueden decir literature or reading, science, physics, biology, history, business, accounting, social studies, psychology, economy, etc. Hay entre otros que están allí que me ofrecen como ejemplo. Pero este es de un instituto que es religioso judío, pero yo registro en el Ministerio de Educación de Norteamérica. Pero yo también puedo buscar de un colegio laical. Pero manteniendo el mismo nivel o grado. Acá tengo una especie de constancia de conducta, ¿sí? En este dado caso, en el español. Supongamos que una señora me dará en inglés para que la pueda traducir en español. Entonces, yo conozco varias formas, versiones de cartas de conducta al español. Yo puedo traducir del inglés al español tal cual. Pero yo debo hacer unos equivalentes. Es decir, buscar unos modelos en español para ver cuáles son las expresiones o cuál es la jerga más adecuada al español. Que sea comprensible. Y dependiendo del instituto hacia cuál ella va a ir. Si es para un colegio, para una universidad o para otra institución que no sea escolar. Pero si es al revés. Supongamos que tengo esta constancia de conducta que está en español. Y me mandan a hacer una en inglés. Yo la puedo traducir literal tal como está allí. Pero mi experiencia con el texto paralelo es que yo tengo que buscar en internet cómo es una constancia de conducta. Poder descargar varias dependiendo de la fuente. La cual debe ser objetiva, fidedigna y seria. Y poderla contrastar tal cual como muestra a continuación. Yo tengo una carta. Fíjese lo largo que es. Mientras que esta es más corta en español. En inglés es más larga. Digamos que hay ciertas formalidades. Está los saludos. Está la introducción. Está el cuerpo. Está la conclusión. Y está el cierre. Esos elementos básicos que nosotros vemos en castellano y literatura. O en cualquier otra materia o subject. Yo los debo que aplicar también. Pero eso no es suficiente. Yo tengo que ver, por ejemplo, qué elementos también se hacen. O son comunes o son tradicionales en la lengua extranjera. Para poder yo traducir con mayor éxito. Y que el equivalente sean lo más aceptados posible. ¿Ok? Entonces, esta es la secuencia de lo que es un proceso de aplicación de la técnica de textos paralelos como tal. ¿Sí? A ver. ¿Alguna pregunta con lo que es los procesos de textos paralelos? ¿Sabían de esto? ¿Ya lo habían aplicado anteriormente? ¿O no? Pregunto. A ver. ¿O es novedoso? No, no lo había visto antes, profesor. Pensé que esas cosas, ese tipo de documentos se traducían literalmente. Pero es bueno saber lo que uno tiene que, o sea, si uno va a trabajar como traductor, sería bueno pues tener este tipo de información porque ya uno está capacitado para traducir como es. Teniendo en cuenta que institución va al documento. Para uno pues regirse por el modo en que trabajan en esa institución. Exacto. Hay gente, Noeli, hay gente que de repente sí, este, digamos que son más vivos, son más pilas, smarts. Entonces se mueven de una vez. No, yo voy a buscar un ejemplo. Yo voy a ver un modelo a ver cómo lo hizo a esta persona. O sea, como que vienen, ya vienen como por, es espontaneidad, ¿sí? De las personas. Nacen con esa habilidad y lo buscan. O sea, yo me acuerdo cuando hice, cuando vi traducción, sí, todos los que fueron los talleres de traducción, hicimos ese proceso y habíamos un grupo que, digamos, ya habíamos hecho el proceso de traducción viándonos por textos paralelos. Pero no sabían, no sabíamos que ese proceso se llamaba textos paralelos como tal y que se puede usar del español al inglés y del inglés al español o entre cualquier, entre cualquier otra lengua. Entonces, la finalidad de esto es que le permiten a ustedes, ¿sí? Fiarse, guiarse. Es una guía. Es una guía. Y se puede hacer al comienzo como se puede hacer al final. Algo que yo les voy a decir a ustedes es que no hay una traducción perfecta. Es difícil hacer una traducción perfecta. Si yo tengo, por ejemplo, una hoja de papel, la pinto, sí, en un color rojo o azul, el color de su preferencia, con los años ella se va a ir desgastando, se va descolorizando, va perdiendo, digamos, su brillo. Lo mismo pasa con la traducción. Cuando uno traduce desde una fuente, sí, a otras lenguas, a otras lenguas, a otras lenguas, ese proceso de traducción se va decantando. Entonces, es volver otra vez al original, es a veces un proceso perezoso. No, volver otra vez, vamos a traducirlo. Por ejemplo, la traducción de la Biblia, del arameo, del hebreo, cuando se hace su traducción, por ejemplo, al griego, la traducción luego al latín, después al alemán, y así asociadamente a otras lenguas, va perdiendo cierta, digamos, cierta rigurosidad con respecto al origen, porque cada fecha, cada época, cada año, cada historia, le brinda un concepto diferente, otra connotación diferente a un elemento que era conocido desde esa perspectiva, pero en la época en que fue construida, en que fue diseñada, en que fue escrita, ¿sí? Eso sucede. Por ejemplo, si ustedes van atrás de un ejercicio mental, si ustedes van atrás, ¿quién fue el abuelo, el primogénito de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatrabuelo? Entonces, es difícil, imagínense, si lo hacemos con algo que es biológico o natural, hacer ese recuento hacia la historia, hacia atrás, ahora el proceso de traducción que se ha hecho de forma oral y no había escrito, ¿sí? O sea, el proceso de traducción, tanto oral como escrito, por más que se haga interpretación y traducción, entran en conflicto, porque el que se mantiene como objetivo es la traducción escrita, mientras que el oral se diluye. Sin embargo, la traducción oral, la que se hace con, digamos, inmediata, tiene un registro, que son los medios que hoy en día nos lo brinda. Entonces, vemos que cada época, cada, digamos, cada siglo, otorga un significado diferente a cada concepto, a cada idea. La idea que nosotros tenemos de las cosas no es la misma hace 15, 20, 30, 50, 100 años atrás. Entonces, para ser traductor, digamos que tenemos que tener una enorme cultura, ¿sí? Tenemos que tener un enorme, digamos, efecto emocional sobre la persona que traduce y conocimiento de las culturas hacia las cuales nosotros hacemos traducción. No quiere decir que porque usted es políglota va a ser un excelente traductor. No, no necesariamente, porque es oportuno conocer la cultura como tal. Sí, eso es importante. Bueno, este era el contenido en sí de la clase de esta semana. Con la clase de hoy, nosotros cerramos lo que es el ciclo del taller de traducción, ¿sí? Porque nosotros, pues, tenemos que cerrar lo que es el proceso de, digamos, de discursos intensivos como tal. Ahora viene el trabajo que ustedes van a hacer conmigo para cerrar todo lo que es el proceso de traducción. ¿En qué consiste esto? Bueno, voy a compartir con ustedes la actividad que vamos a desarrollar durante, digamos, esta semana, ¿sí? Aquí voy a dejarles, voy a compartir con ustedes una lectura que ustedes van a hacer, se van a mantener en los mismos grupos, en los mismos equipos, ¿sí? No sé si pueden ya visualizar ahora, ¿sí? Esta lectura van a trabajar con un texto paralelo como tal. Entonces, ¿ustedes qué pasa? Van a hacer la traducción, pero antes de hacer la traducción, el proceso, la técnica del texto paralelo se hace antes. Y se hace casi al final también. O hay muchos que lo hacen, en la medida en que van haciendo traducción, van viendo otros textos paralelos como tal. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Van a buscar más o menos un texto paralelo que trate, que tenga ese contenido como tal que les acabo de mostrar, ¿sí? Ustedes van a buscar, vamos aquí a, creo que, ya vamos a buscarlo por acá. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dejar de, van a ubicar ese texto que les acabo de mostrar, ustedes lo van a traducir y van a tratar en lo posible de buscar un texto con el mismo título, ¿sí? Ustedes hacen la traducción, colocan en un texto parecido al español y vean a ver qué similitudes existen, qué apreciaciones o características hay similares y ver qué palabras, qué expresiones o qué líneas, ¿sí? Hay en el otro texto que se puede, que les pueda dar a ustedes, digamos, este, ciertos, ciertas ideas de traducción de algunos vocablos o de algunas expresiones, ¿sí? Esa es la idea del texto paralelo. Es más práctico si lo hacemos del español al, del español al inglés, porque es donde se emplea más el texto paralelo, la traducción inversa, porque es la búsqueda de equivalentes. Mientras que si hacemos la traducción oblicua, es decir, del inglés al español, traje con textos paralelos, digo, no, ¿pero para qué? Bueno, pero lo ideal es que usted busque de repente, cuando hacemos esta traducción, usted la hace, la hace, pero hay una palabra que no la encuentra. Y de repente la puede encontrar en el diccionario común y corriente de inglés, pero no, no, no es lo que usted busca. Y busca ver un texto especializado y más o menos, pero cuando usted por casualidad en la vida consigue un texto parecido a este, ay, mira lo que quiere decir esta palabra, lo que significa como tal. Y es la que cuadra para poder dar una traducción lo más correcta posible. ¿Dónde se usa bastante el texto paralelo al inverso? O sea, obicua, del inglés al castellano, con artículos que tienen que ver con derecho, con la parte legal, que consigamos bastante, con la parte contadora. ¿Por qué? Porque en la parte legal, en Estados Unidos se dice de otra forma, por más que sea estándar, por más que sean ciencias y ramas sociales, entonces en nuestra cultura se dice de otra forma. Entonces, es un equivalente allí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Traducen el texto, buscan otro texto en español que tenga las mismas características y ustedes van a ver qué texto, qué elementos les son similares. Entonces, ¿cómo van a integrar ustedes la tarea? Hacen la traducción y le van a anexar el archivo de Word, puede ser cortar, pegar pantallas, si pueden o si descargan el texto en PDF, lo anexan al que ustedes tienen ya más abajo en la traducción y lo pegan en un solo PDF. No sé si han hecho esto antes, pregunto. Sí, sí, se ha hecho. Incluso hay una aplicación Office que tiene esa opción, por imágenes a PDF. Exactamente. Eso es lo que quiero que hagan, ¿sí? Es decir, usted texto en español, chévere, tranquilo, pasan el texto traducción normal, buscan un texto paralelo, como van a trabajar en grupo, se van a poner a buscar textos paralelos, el que más se parezca, y a medida que ustedes van traduciendo, van a ver qué elementos hay en el otro texto que le permita, digamos, oye, mire, sí, aquí hay un texto paralelo, idéntico, hay ciertas similitudes. Entonces, para que sea más bonito, usted hace su traducción, y donde crean que exista una similitud en un vocablo, o en una expresión entre paréntesis, entre paréntesis, ustedes pueden hacerlo en rojo, lo pueden colocar en anaranjado por encima, remarcado, digan, esta expresión conseguimos en el texto paralelo, y anexan a la traducción, al final, el texto paralelo, en PDF, y listo, eso me lo mandan. Bueno, eso es lo que es la tarea que van a hacer, la primera tarea, ok, que ustedes van a realizar. La segunda tarea que ustedes van a hacer es el blog. Voy a compartir la pantalla con ustedes acá, porque yo tengo con ustedes, creo que acá tengo el, ya vamos a ver, sí, aquí yo tengo el, vamos a buscarlo, el, aquí, no, este, esta guía, no sé si la pueden visualizar, sin embargo, este, dice el concepto de textos paralelos, algunas consideraciones para la traducción especializada, este texto que les puedo mostrar acá, ya está en la plataforma, este es de Acuyo Verdejo, ellas hablan sobre el concepto de texto paralelo, algunas consideraciones para la traducción especializada, son unas 17 páginas, pero a partir de la página sexta o quinta, habla de texto paralelo como tal, pueden echar una leída, al menos a las primeras cinco páginas, después de la página cinco, ok, de acuerdo al PDF, este, lo que es un texto paralelo como tal, es muy sencillo, muy práctico, y hay un, hay una especie de, digamos, de, de, también de recurso que se los voy a presentar, sí, es este video, este video la profesora explica brevemente, este, qué es en sí un texto paralelo en prácticamente cinco minutos, sí, es muy sencillo, vamos, ¿Sí lo pueden escuchar? Pregunto. Vamos a ver. No se escucha aún. Ok, ¿Sí pueden escucharlo o no? No. No, ok, vamos a ver, voy a dejar compartir pantallas, vamos a compartir nuevamente por acá, que quizás el internet está muy, muy lento, vamos a ver si se puede visualizar. Bueno, yo de todas maneras le paso el video por el grupo, ahora sí, es de YouTube, ¿lo pueden visualizar? Sí, se ve. Esta profesora explica muy brevemente lo que son textos paralelos. Vamos a ver, al menos dos minutos. Vamos a ver, al menos dos minutos. Gracias. 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 Ok. Bueno, ahí la profesora sigue explicando lo que son los textos paralelos de una forma muy sencilla, muy gráfica, que es el ejemplo que yo puse con las notas. Si no quise hacerlo con esta parte de la contaduría, sino más bien, o de la economía, sino hacerlo más bien desde el punto de vista educativo. Y así sucesivamente hay bastantes ejemplos con textos paralelos. Entonces la idea es que puedan ver esto. Yo se los voy a mandar ahorita por el grupo. Bueno, y en este minuto así muy cortico, yo quiero compartir con ustedes la parte relacionada con la última actividad. Si vemos al final del Classroom, aparece un blog, la realización del blog. Entonces van a hacer la traducción que les mandé, costando textos paralelos, y ya está el sitio montado para que lo puedan subir allí a través de la tarea. Y van a hacer un blog, un blog muy sencillo, desde cualquier tipo de blog. Blogspot, pueden utilizar el blog de Gmail, cualquier otro tipo de blog. Bien chévere. Y van a subir todas las traducciones, todo lo que ustedes han hecho, lo van a montar allí de una forma muy ordenada y organizada. Es decir, van a utilizar gráficos, van a utilizar colores, dibujos, todo lo que ustedes quieran adornarlo para organizar cada grupo su blog. En ese blog van a subir, ¿qué cosa? Las traducciones. Eso es todo lo que van a realizar porque ustedes van a subir, me van a colocar el link del sitio de tal manera que yo pueda visitarlo. Entonces ese blog va a quedar como portafolio del proceso de traducción que ustedes hicieron durante este periodo intensivo. ¿Entendido? Porque ya con ustedes ya en 15 días tengo que entregar sus notas y tengo que darle a cada grupo y a cada estudiante pues sus calificaciones como tal o su feedback. ¿Tienen alguna pregunta? Ya nos queda prácticamente un minuto. Cuéntame un minuto. Me preguntaba si para los textos paralelos tenemos que utilizar uno o varios. Pueden usar varios, no necesariamente uno. Yo recomiendo que de todos al menos uno sea mínimo uno o está bien, no hay ningún problema. Pero uno es suficiente. Es suficiente. De todas maneras durante la semana ustedes cualquier duda que tengan me avisan. ¿Alguna otra duda?